El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que no permitirá que en Michoacán el tema de la seguridad se politice, pero se recuperará el Estado de derecho, cueste lo que cueste. Y en materia de seguridad, no queremos hacer de esto un tema de politización. Los michoacanos lo que quieren es seguridad y el gobierno de la República ha comprometido y yo personalmente he hecho el ofrecimiento de darle nuevamente a Michoacán seguridad y tranquilidad, cueste lo que cueste y no importando lo que tengamos que hacer para hacer valer y respetar el Estado de derecho. En su cuarta visita al Estado en 2014 y segunda al municipio de Chilchota, a donde acudió a verificar obras de electrificación implementadas en 12 municipios, el Ejecutivo Federal recalcó que junto con su gabinete estará al lado de Michoacán trabajando por varios frentes hasta recuperar la tranquilidad. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Con una inversión superior a los 250 millones de pesos y la creación de 1.570 empleos, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Contact Center de Dish Comunicaciones en Morelia, Michoacán. Una derrama económica que supera los 250 millones de pesos tan solo en su construcción y equipamiento. Este centro generó 1.570 empleos directos a través de los cuales prestamos servicios a nuestros suscriptores en todo el país. Vargas Guajardo señaló, hoy en día la mitad de los mexicanos cuentan con un servicio de televisión de paga. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló la Procuraduría General de la República es ahora la encargada de seguir el caso de Reina García y de otros funcionarios por presuntos nexos con el crimen organizado. La Procuraduría seguirá trabajando en la investigación, lo que vaya resultando en esta, en las declaraciones de otras personas. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos para que salga lo que deba de salir. Osorio Chong, durante su visita a Morelia, destacó que los señalamientos hacia el exsecretario de Gobierno no ponen en duda el mandato de Fausto Vallejo Figueroa. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Elementos de la Policía Estatal y del Grupo de Operaciones Especiales se manifestaron en Morelia para exigir pagos de viáticos y prestaciones que les adeudan desde hace tres meses. Amenaza de un paro indefinido de labores si no les cubren el adeudo. Salieron de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública para realizar una marcha por el periférico Paseo de la República hasta llegar a casa de gobierno. Lo que exigen los inconformes es el pago de viáticos y homologaciones que les deben de febrero y marzo. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. El presidente del Congreso local, Alfonso Martínez Alcázar, consideró que no se deben calificar como un nuevo michoacanazo las acciones que emprenderá la PGR contra diversos funcionarios michoacanos por nexos con el crimen organizado. No se debe de bautizar nuevamente como un nuevo michoacanazo. Pues yo espero que el gobierno haga las cosas, reitero, apegadas a derecho. Respecto a nuevas detenciones, el legislador panista opinó que quien nada debe, nada teme. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. El coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Sergio Benítez Suárez, conminó a que raíz de la detención de Reina García y la investigación por otros funcionarios se llegue hasta las últimas consecuencias. La postura de nosotros es que todas aquellas personas que de una u otra manera hayan tenido participación en actos ilegales o de vinculación, pues sean sancionados y que se llegue en este asunto a las últimas consecuencias. Negó sentirse amedrentado tras los señalamientos del procurador Jesús Murillo Caram, quien dijo que hay funcionarios de otros partidos que también son investigados. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El diputado priista Jaime Darío Oseguera opinó que es necesario que en la investigación que se sigue a Jesús Reina y a otros funcionarios por presuntos nexos con el crimen organizado, se deben respetar las garantías constitucionales. La mejor manera de que este asunto tenga mucha solvencia y éxito es que haya un respeto muy claro por las garantías constitucionales, tanto de quien pudiera resultar indiciado como del proceso en general. Preciso que el Procurador General de la República, Murillo Caram, no puede adelantar nombre de los funcionarios sujetos a investigación. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, indicó que tras 14 días de huelga, donde se perdieron 7 millones de pesos diariamente, ya las actividades de la máxima casa de estudios regresaron a la normalidad en la totalidad de áreas universitarias. Dijo que la mayor afectación fue para los jóvenes estudiantes, lo cual confirman algunos universitarios. Bueno, más que nada, a mí en lo particular nos retrasó mucho porque yo estoy haciendo la tesis, entonces sí, sí es como mucha presión ahorita de si fueron muchos días. A José Luis Rodríguez, estudiante de veterinaria, le dijeron que se le repondrán las clases regresando del periodo vacacional. Con información de Andra Fernández, informa Cuasar TV. La primera edición de la Feria del Pan y la Quesadilla de Santa Anamaya tendrá lugar del 10 al 13 de abril, con el objetivo de abatir la caída de hasta 50% en las ventas de la industria panificadora tradicional. El municipio de Santa Anamaya es conocido por el pan que laboran, actividad que genera muchos empleos en la zona. Las panaderías de Santa Anamaya generan aproximadamente entre 8 y 10 empleos por panadería. Nicolás Izquierdo Velázquez, secretario de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, asegura que las ventas están en un 50% y se espera recuperar 10% por cada mes en los próximos tres meses. Con información de Andra Fernández, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.